Hola que tal amigos yo soy Jorge y yo soy Alan y esto es BeatPlanet El día de hoy amigos tenemos un video diferente pero que ya se había visto en este canal hace mucho mucho tiempo Por aquí va a estar apareciendo el que escucharíamos en EDC En este caso vamos a hacer el video de lo que vamos, algo de lo que podremos escuchar En el Ultra Music Festival México 2018 Así es amigos como ya sabemos ya se anunció hace unos días la primera fase del line up Y pues bueno el día de hoy les vamos a traer un poquito del soundtrack que vamos a poder estar escuchando allá ese día Vamos a poner algunos DJs, queremos poner la mayoría Y vamos a poner algunas de sus canciones por si ustedes no las conocían O si las conocían pues ya, ahí nos podrán decir Si, si, si lo conozco, yo quiero escucharlo Entonces vamos a ver que tal está este video Así que empezamos Vamos a empezar por orden alfabético así como está el line up Así como aparece Y pues el primero es Afrojack Vamos a poder escuchar diferentes rolas Obviamente pues no sabemos que es lo que va a meter exactamente Pero pues bueno esta podría ser una buena opción Escúchenla En el siguiente puesto así como va el cartel de Ultra Music México Está el DJ famoso y conocidísimo Armin Manburen En este caso la canción que nosotros vamos a poner es la de bla 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 La neta está muy chida, él si la usa en sus sets Obviamente pues no tiene mucho que salió Seguro que la va a poner Y aquí está un pedacito Y bueno amigos el siguiente DJ que aparece en el cartel Es Axwell and Ingrosso Este dúo de DJs Que la verdad pues está bastante chido Obviamente ellos tienen muchísimas canciones Tanto de ellos como de Switch House Mafia Y pues vamos a escuchar seguro de las dos Este entonces pues bueno Nosotros elegimos esta canción para que la escuchen Y bueno amigos en la siguiente posición tenemos al DJ Que ya esperaban muchos aquí en México Era prometedor para el Ultra del año pasado Pero no pudo venir o no sé Hasta para Resistance Hasta para Resistance Porque se prestaba, porque su música es pues chida O sea es de los mejores exponentes Y este es Car Fox Otra vez está Suki aquí con nosotros Está acá abajo Y pues bueno seguimos con los siguientes DJs en el line up Y son Galantis Vamos a poder escuchar sus rolas más típicas como esta El siguiente DJ en el line up es Illenium La verdad también es muy muy bueno Él vino a EDC Y probablemente escuchemos esta canción Que hizo junto a Exision El siguiente en el line up es Jamie Jones Este DJ pues creo que casi no ha venido a México Entonces va a estar bastante chido Y vamos a poder escuchar... Y vamos a poder escuchar rolas como esta El siguiente que está en el line up Es alguien que ya ha venido a bastantes Bastantes festivales En especial a EDC A los de Insomniac Es un invitado muy especial Y es Marshmello Y es bastante querido El señor malvavisco Bastante querido por bastantes Bastantes Headliners Por así decirlo Ah si Entonces Entendí Headbangers Dije Headliners Entonces aquí está una canción Supongamos que es un Marshmello En los siguientes en el line up Es un back to back Bastante bueno Nosotros lo mencionamos Nosotros lo mencionamos En el video de los DJs Que queremos que vengan a México Y pues bueno Está conformado por Slander Y también por Nightmare El resultado de estos dos DJs Da una colaboración A la que ellos le dieron El nombre de Good Vibrations Que la neta está muy muy chido Y queríamos verlo Como ustedes lo vieron En el video En donde mencionamos Quien queremos que Venieran O que vengan A México Aquí a México Y la verdad está muy chido El siguiente en la lista Es Seth Truxler Y la verdad La verdad Espero verlo Porque está muy muy chido Aquí va una de sus canciones Y pues bueno El que sigue Es Steve Angelo Este DJ Que pues bueno Es muy popular Muy conocido Y que sabemos Que él Junto con Axe O Galán Engrosso Forman una Un trío Una trinidad Bastante épica Que a muchos les gusta Y pues a lo mejor Podramos escuchar Tanto Tracks de él Como de Swedish House Mafia Que pues bueno Estén o no estén Como tal Siempre las ponen Tanto él Como Axe O Galán Engrosso Entonces pues va a estar Bastante chido Chequen esta ropa El siguiente que está En el line up Es Tale of Us La verdad Yo no tengo Pues la dicha De verlo en vivo Alguna vez Tú lo has visto Alguna vez No Esperemos que esté Muy muy chido Al parecer es Música underground Chida Y pues aquí hay una canción Y pues bueno Seguimos Seguimos con Estos DJs El que sigue es Andrew Rayel Que pues No Nunca lo he visto En vivo Pero pues suena Bastante Bonito Como Como mainstage A las 8 de la noche Y así Ya saben que Lo nuestro es el El bass Y toda esa onda Entonces esto lo escuchamos Como que bien Como que Relax bonito Y chelita en la mano Acá No sé Bueno eso no Pero pues escuchen la ropa En la siguiente posición Que tenemos en el line up Aquí de ultra Es Ben Nicky Ben Nicky Es Ben Nicky Y la verdad Pues suena bastante chido Y aquí hay una de sus canciones El siguiente es Cosmic Gate Que la verdad Creo que vino en la edición pasada Del ultra Si no mal recuerdo Si no ya saben En los comentarios Pinche Jorge Pendejo Ya te equivocaste Ese wey no viene Como quiera Pero pues Pero pues va a venir esta edición Así es Y podemos escuchar Rolas como esta El siguiente que aparece En la lista Es It's Everything Y pues aquí está Una de sus canciones Otra canción más Otro exponente más Que ve Que veremos en Ultra Music 2018 Y pues bueno Seguimos con Fairy Karsten Que pues Seguimos acá con el Punch Bastante chido Y pues chequen Una de sus rocas El siguiente en la lista Es Alguien ya legendario Alguien que ya se escucha Desde hace muchos 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 años Y si no lo conoces No sé en qué piedra vives Pero Está muy muy chido Y pues bueno El siguiente en la lista Es Infected Mushroom La verdad Va a estar bastante 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 chido Y aquí está Una de sus canciones Favoritas Y conocidas por el mundo Épica Y pues bueno Ya estamos llegando A los últimos DJs Es el turno De Marcus Schultz Que pues ya ha venido Varias veces Aquí a México Ha estado en diferentes Eventos Tanto EDC Creo que El Dream State Y pues bueno Escuchemos una de sus rolas Y por último En la lista De line up Que pusimos aquí En este video Es Estefan Botzin Sus canciones Están muy muy chidas También Son Son acá Muy bailables Es como tecno Según yo No sé Corrijanme Ya saben Igual Si ya Eres un estúpido No sabes nada De música Exacto Pues ya ahí abajo Me dicen Pero según yo Es como tecno Entonces está bastante Bastante chido Vamos a escuchar Una canción De Y pues bueno amigos Llegamos al final De este video Estuvo Chistoso Estuvo difícil Hacerlo No crean que estamos Grabando varios videos Y salimos con la misma ropa Es porque Desde hace Cuatro semanas No 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 Todo el mes Nos vestimos igual Es porque nos gusta Esta Esta playera Me gusta mucho Pero bueno amigos Esto fue lo que Pues es La primera fase De line up Para Ultra Todas estas canciones Y más Las van a poder Estar escuchando En la playlist Que les vamos a dejar Aquí abajo En la parte de los comentarios Hicimos una Especialmente Para ustedes Que trae Todos los DJs Que van a estar Tocando En Ultra México Bueno ahorita La lista Está hasta La fase 1 Ya cuando salga La fase 2 Les vamos a tener Una segunda parte De este video Y también les vamos A actualizar La playlist Esperamos que les haya gustado Mucho Ya saben que Si fue así Pueden darle un like Suscribirse a este canal Si todavía no lo hacen Por favor Hacan tantos videos Diciéndoles Que se suscriban Tan fácil que es Y activen la campanita Para que chequen Cuando hay nuevo video En nuestro canal En algún lado De la pantalla Van a estar apareciendo Nuestras redes sociales Para que las chequen Y pues ahí nos sigan En Instagram Facebook Y toda esa onda Ahí les vamos a estar Comentando en Facebook Noticias Que pues no van a ser Como que muy relevantes Para hacer video Pero pues que De igual forma Son un poco importantes Para pues toda esta Onda Ahorita pues estamos Hablando de Ultra Y pues por ejemplo Cuando salga la fase 2 Ahí es donde Primero se va a subir Vemos que Pues en esta primera fase Hay muy Poquita destrucción Pero pues va a estar Muy chido Y pues nada amigos Nos vemos en un próximo video Bye Ay Ay ¡Suscríbete al canal!